¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años con la flota de autobuses del servicio público de transporte de nuestra ciudad? Por fin, igual, llevamos a pleno este jueves la renovación de las inversiones y la adquisición de todos aquellos autobuses para pasarlos a eléctricos y, sobre todo, porque había que cambiar ya la flota completa. Y había que cambiarla porque creo que lo hemos visto, esto lo aprobó el Pleno del Ayuntamiento en el año 2017. Es decir, han pasado muchos años, los vehículos son obsoletos, los vehículos tienen muchísimos kilómetros, los vehículos ya no dan el servicio que tienen que dar y que se merecen los ciudadanos de la ciudad, sobre todo porque ha habido momentos en que hemos llegado a quedarnos sin servicio en determinadas líneas, a quedarnos sin servicio en algunos momentos, que era importante porque eran momentos de pico dentro de la escala de uso del transporte público y no podemos consentirlo. La opción de que sean todos eléctricos, que es lo que dice el informe que pasó mañana pleno, era muy importante que, cuando estamos trabajando en zona de bajas emisiones, cuando estamos trabajando todos en no seguir emitiendo gases nocivos al defecto invernadero, bueno, pues optar por la tecnología eléctrica parecía el paso que debía dar este ayuntamiento y es lo que se aprueba, lo que se lleva a aprobación en este Pleno del Jueves. Pero es que hay algo mucho más importante. En este momento somos beneficiarios de 1.300.000 euros para el cambio de la flota y es que no podemos perder esta oportunidad, esta oportunidad de tener que ponerle menos financiación y también esta oportunidad porque creo que ya no se puede seguir consintiendo lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos, que ya eran demasiadas averías, demasiados autobuses al taller, demasiado gasto en mantenimiento. Bueno, creemos que también es un hito importante transformar y seguir transformando la ciudad y que todos en el ayuntamiento, todo el equipo de gobierno y toda la corporación sea partícipe de este cambio tan importante en el sistema de transporte público de la ciudad de Linares. Nosotros queremos, y es el compromiso que tenemos, que esto pudiera estar funcionando a final de año, que pudiéramos presentar ya la flota de autobuses para final de año. Gracias. 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 Gracias.